Un rostro pálido en la habitación que se acerca suavemente Dos agujas en tu pecho y todo terminó, robar tu vida es su obsesión No sabes cómo se encarnó, no hace que te vuelvas loco con su dolor Toma todo lo que puedas crecer y entregas tu vida sin saber qué hacer Reignotiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz Reignotiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz Un rostro pálido en la habitación que se acerca suavemente Dos agujas en tu pecho y todo terminó, robar tu vida es su obsesión Reignotiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz Reignotiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz No sabes cómo se encarnó, no hace que te vuelvas loco con su dolor Toma todo lo que puedas poseer y entregas tu vida sin saber qué hacer Reignotiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz So, remontiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz Reignotiza y lo embruja todo, te marchita y así es más feliz Comprender xD R bastantes ¡Gracias!